bueno tengo una mala noticia para todos nuestros televidentes y es que es nuestro queridísimo fofi media hora antes de venir para acá para el show ha tenido un accidente automovilístico pero te acaba de escribir no hace si me acaba de escribir porque lo llamé muchas veces a ronda fue que me dio la noticia me comuniqué con él no podía hablar con él porque estos momentos se encuentra en el hospital lo están atendiendo en el palmetto hospital ha sufrido algunos golpes algunos años pero esperamos que se recuperen lo más pronto posible si en el transcurso del programa él me escribe me va diciendo cómo se siente y todo pues yo se lo voy a comunicar a todos nuestros televidentes así que fofi